¡Hola chicos! En esta ocasión traemos 10 sobres de las tarjetas coleccionables de One Piece. Estas tarjetas están muy chidas, igual cuestan 3 pesos mexicanos, son 135 tarjetas y 32 stickers. Estas son las 3 imágenes de los sobres, están muy chidos. Vamos a abrir esta de Sanji a ver que nos sale. Por el reverso trae el cartel de Se Busca de los personajes y por enfrente es el personaje que te salió. En este caso es Frankie, está muy chido. Y Don Crick, también está muy chido. Y Brooke, también está genial esta tarjeta. Y los stickers están muy chidos, como pueden ver son como troquelados. Se ven muy padres los stickers también. Entonces, pues, estas tarjetas ya las habíamos mostrado en algunos shorts. Pero bueno, les traemos un video largo. No habíamos hecho ninguno. Así que si les gusta el video, déjenos un like. Es Crocodile. Este es Tony Tony Chopper. Y es el payaso Boogie. Está muy chida esta tarjeta. Se ve muy, muy chida. Vamos a abrir el sobre de Frankie. A ver qué sale. Es Barba Blanca. Sakazuki. Y Usopp, otra vez, en stickers. Están muy chidos los stickers. De hecho, nos gustaron mucho los stickers. Y de hecho, las tarjetas también nos gustaron mucho por el hecho de que atrás viene el cartel de Se Busca. Entonces, pues, se ven muy, muy padres estas tarjetas. Se ven muy chidas estas tarjetas. Y los stickers, pues, este sticker de Brooks se ve genial. Estos stickers también están muy, muy chidos. A los que nos gusta One Piece. Pues, no... Bueno, sabrán de qué les hablo. Están muy chidas las tarjetas. La verdad que sí se sacaron un 10 en sacarlas así. Orlombus. Y el sticker de Nami como en chibi, como en pequeña. Se ve muy padre también este sticker. Y hay más stickers así. Entonces, ahorita, este... Ahorita que vayan saliendo. Es Marshall D. Teach. Están muy chidos también. Las imágenes que pusieron están igual... O sea, buena calidad. Se ven muy bien. Coby nos sale en esta tarjeta. Está muy chida. Y este sí no logro reconocerlo. Pero están muy chidas las tarjetas. Entonces, pues... No sé si a ustedes les guste. Déjenos en los comentarios si les gustan estas tarjetas. A nosotros nos gustaba mucho. Es Charlotte Lindin. Big Mama. Este es Emporio. Y Bancop. Y Trafalgar. Y el sticker de Trafalgar. Están muy chidos. Vuelvo a repetirles los stickers. La verdad están muy chidos. Queremos también juntar esta colección. Más aparte que también tenemos la colección de... Esta ya es repetida esta tarjeta. Y esta es Charlotte Opera. Y... Cladius. Y el sticker de Luffy en Chibi. También se ve muy chido. También está gracioso. Está muy chido. Entonces les comento. También queremos... Si les gusta este video... Déjenos su like para hacer una segunda parte. Y ir juntando también este... La colección. Nos salió Zoro. Es la primera tarjeta de Zoro que nos sale. Y... También se ve muy chida. Y... Frankie en sticker Chibi. Está genial esta tarjeta. Está muy chida. El último sobre. Vamos a ver que nos sale en el último sobre. Nada más vienen dos tarjetas. El sticker y dos tarjetas. Nos robaron una. Este... Ah... No lo conozco. Y... Bartolomeo. Entonces como les comento. Están muy chidas estas tarjetas. Se las voy a mostrar un poco más a detalle. Viene ahí como un signo de la tripulación. Ataque, defensa. El número de la tarjeta. Y para jugar piedra, papel o tijeras. Y como les comento. Atrás el... Cartel de Se Busca. De los personajes. Y pues está muy chido. Si les gustó el video. Déjenos un like. Suscríbanse. Pro Stickers Dazi. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!